Hola chicos, de nuevo yo. Estaba viendo que tenemos una lectura en la página número 85 de nuestro libro. Se trata de Jacques-Yves Cousteau, que es un explorador. Aquí la tenemos escrita para que ustedes la lean, pero se las quiero leer para que tengan idea de cómo se pronuncia cada palabra y vean qué bonito se escucha. ¿Vale? Se los voy a leer. Igual y con esto se les puede ayudar un poquito en resolver lo de las stickers. ¿Ok? Dice así. He discovered many shipwrecks, ships that sank to the bottom of the sea. He also developed the Aqualung. The Aqualung had two tanks with air. Divers used it to breathe underwater. Cousteau had a ship named Calypso. It was also his laboratory. Cousteau was a very good filmmaker and he made five movies about the sea. He also wrote many books about the sea and the creatures that live in it. Jacques Cousteau died in Paris on June 25, 1977. He was 87 years old. Está padrísimo. Vean algún videíto de Jacques Cousteau. La verdad se los recomiendo. En mi opinión personal, Jacques Cousteau fue el mejor científico marino. Es biólogo marino y no sé cuántas cosas más. Hizo unos videos padrísimos chicos de la vida marina, de todo lo que encontró cuando él hizo su expedición abajo al mar y todo eso. Se los recomiendo. Pónganlo en español para que le puedan entender. Pero fue un francés que de verdad logró mucho avance en la biología marina. ¿Ok? Recuerden, con todo esto de mímica que he hecho un poquito, sabemos cómo pegar las estampas. ¿Ok? Los quiero mucho. Estoy a sus órdenes en mi WhatsApp. Miss Maru lo tiene. Si pueden crear un grupo para si tienen dudas o algo así o me quieren saludar, pues bienvenidos. Estoy recibiendo sus trabajos chicos en mi correo electrónico. También lo tiene Miss Maru. Y se lo pueden pedir. ¿Va que va? Les mando un mega abrazote. Los extraño mucho. Espero verlos pronto y los quiero ver muy bien. Los quiero. Bye, bye.